Hay una lágrima que cae sobre tu tumba, lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón que nunca voy a olvidar Hoy voy a llorar Hay una lágrima Escuchen bien, los que experiencias han tenido, discúlpame si traeré cuelos de lo sucedido Mi intención no es ponerte receptivo, pensativo no, pero no viviré tranquilo Si no le rindo un homenaje al gran queito, que tuyo hombre humilde como muchos son Y dedicarles todo a los que han fallecido, descargando mi suspiro y en mi mente sigue vivo Aún recuerdo que llegabas a mi casa, tocar la puerta, beber café de mi casa Ir a la disco y jandear un rato, en ocasiones son montones, comer de mis tu plato Le gritan mujeres por el día y en la noche en mi coche escuchar la melodía Hay como pica el saber que no regresa, hay como ofensa ver tu retrato de mi mesa Hay una lágrima que cae sobre tu tumba, lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón que nunca voy a olvidar Hoy voy a llorar Hay una lágrima Ay como me hace falta El tripeo, el janeo, el fumeteo, el rembuleo Tú y yo con gata en el sandungueo Buscones como siempre en el campeo Usando tus ojos por si se tiran lo feo Comprando la tela juntos en el cacoteo Siempre la más cara cuando explotaba un peo Y ahora solo en fotos te veo Pero se fue, mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él Dios llévame para volverlo a ver Pero se fue, mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él Dios llévame para volverlo a ver Hay una lágrima Que cae sobre tu tumba, lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón Que nunca voy a olvidar Pero hoy voy a llorar Hay una lágrima Pero se fue, mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él Dios llévame para volverlo a ver Pero se fue, mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él Dios llévame para volverlo a ver Es lamentable verlo Como familia tienen que levantarse Y vivir el sufrimiento De haber perdido un ser querido Pues así vivo a diario Keito Esta es tu canción Hasta siempre